Oh, dejare mi llena, dejare al nascido, y me uniré a ti, y me uniré a ti, para vivir en corrupción. La promesa del peor, dejare mi llena, dejare al nascido, y me uniré a ti, y me uniré a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la noche en que se disponen a celebrar su unión matrimonial. Para ellos, este es el momento, es de singular importancia. Por ello, los vamos a acompañar con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escucharemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy, por Jesucristo, Señor nuestro, para que acoja a los nacidos, a estos hijos suyos que van a portar matrimonios, los bendiga y les conceda a vivir en unidad permanente. Oremos. Oremos. Que vivir en unidad continúe en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por dos siglos de dos siglos. Amén. Nos vamos a aceptar, y se sacó mucha atención la palabra de Dios. Las personas que hayan sido asesinadas para la lectura, ¿verdad? Ah, ellos sí. Las personas que hayan sido asesinados para la lectura, ¿verdad? Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Coríntios. Hermanos, Ambicionar los carismas mejores, y aún os voy a mostrar un camino excepcional. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un mensaje resuena o unos platillos que atuñen. Ya podría tener el don de la profecía y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener el don de la profecía como para mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se envíe, no es maleducado ni egoísta, no se grita, no lleva a cuentas del mal, no se alega de la injusticia, sino que goza por la verdad. Disculpa sin límite, crea sin límite, espera sin límite, aguanta sin límite, el amor no pasa en la vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios.